Contra todos los pronósticos, el Liceo Fernando Bolio Jiménez se convirtió en el campeón de Pérez Celedón. Rompiendo quinielas y callando bocas, se sobrepusieron a los rivales de los 10 circuitos del Cantón para ir a la final regional donde también silenciaron la zona sur para proclamarse como los reyes de la región brunca. Bueno, yo siento que ha sido un trabajo desde que empezamos con este grupo y tal vez alguna gente no cree en nosotros, pero sí empezamos a trabajar con unos chiquillos no solo en la parte deportiva, sino en la parte humanista y que ellos porten bien, que lleven bien el colegio, que sean respetuosos y todo un montón de valores que yo les he inculcado a ellos y de ahí se han venido dando los resultados, digamos. Esto es, digamos, primero es como una eliminatoria circuital de la parte de educación luego a la regional y viene la interregional y la sacamos bien. El camino para llegar a la gloria no fue fácil, en total fueron 12 partidos con rivales cada vez más difíciles, pero la motivación pudo más para sacar adelante un largo proceso y llegar a la final nacional de los Juegos Estudiantiles. Yo llevo ahí la cuenta, llevamos 16 partidos jugados, 4 amistosos y 12 de torneo y ha sido duro porque hemos tenido que ir a Pejiballe, a Páramos, hemos ido al Unesco y partidos durillos, así digamos que uno... Aquí, por ejemplo, con Pejiballe empatamos un partido y fue duro. Allá en Pejiballe perdimos un partido de todos esos, pero los demás los hemos ganado. En realidad ellos se esfuerzan mucho, eso es lo más importante, que me gusta, que ellos dan todo lo mejor en la cancha y ahí vamos caminando. Yo tengo la fe de no ir a pasear allá a Guanacaste, queremos ir a ganar. Las palabras del técnico hacen eco en los jugadores. Esta se puede considerar como la generación dorada del Fernando Bolio en materia del fútbol, pues es la primera vez que se coronan campeones regionales. Además, todos tienen claro que deben rendir también en la parte académica para su beneficio educativo. Estuvieron muy reñidos, eran equipos muy buenos, pero nosotros nos preparamos para ganar eso y ahora seguir preparándonos para ir a Guanacaste. De eso se habla mucho porque casi que nunca se ha llegado fútbol a una final nacional y ahora preparándonos para ir a representar. Bueno, sí, se da la primera vez, es la primera vez que este colegio va a una final nacional y sabemos la importancia que para la final nacional no solo representamos a la institución, sino que también además a Pérez de León. No, sí, hay que mantener la mentalidad en la tierra y también no descuidar lo que son los estudios. Estamos llegando a pasar materia y estudiando extra en la casa y las lecciones que se pierden, buscando profesores para que nos expliquen, los mismos compañeros nos están ayudando. Todos, entre todos, nos ayudamos. 12 partidos fueron bastante duras, la verdad, porque cada colegio tiene lo suyo. Ya al final en el sur fue lo más duro, ya fue la última etapa y ahora ahí nos toca enfrentar un reto más, que es mucho más difícil, que es la final nacional. En el fútbol, ustedes como futboleros saben que se habla mucho de generaciones doradas, de selecciones, de equipos. Esta es la generación dorada de Fernando Bolio, ¿verdad? Sí, es la primera vez, primer año. Yo llevo cinco años, he seguido jugando con el equipo y hasta este año, que ya, el último año que me toca, si Dios quiere, se dio. Y ahora aprovecharlo y ojalá que nos vaya muy bien. La final nacional se disputará en Guanacaste a finales de este mes de junio.